Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por la confianza de estar aquí, por sacar este ratico y aclarar sus dudas. Recuerden que estaremos resolviendo las inquietudes a medida que vayan levantando su manito, o sea, que el que tenga duda levanta su mano y yo le abro el micrófono. Ojalá les guste, les esté gustando estas asesorías, ojalá si tienen gente a la que ustedes crean que les pueda servir esta información, invítenla, la invitan o a mi Instagram o al canal, les voy a anotar ahorita o debajo en la repetición va a estar el enlace al canal. Y empecemos, a ver si nadie tiene dudas, que no veo la manito levantada de nadie. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O si alguien quiere hablarnos de algo, si alguien quiere decirnos algo, súper bien. Doña Lidia, si quiere cuéntenos usted cómo va, ya, ya está, ya ha subido campañita o no. Buenas tardes, Luis. No, señor, no la he podido subir porque yo te comenté el otro día que preciso ser en vacaciones, entonces estoy como reorganizándome porque llevaba no sé cuántos años sin tomar días de vacaciones. años, yo no he tomado tres días seguidos de vacaciones, entonces haciendo varias cositas, pero sí, como reorganizando algunas cosas porque tengo que instalarle el hot yard a la página, estoy en el proceso todavía, entonces no la he lanzado, no la he lanzado todavía. Entonces, tengo que reorganizar, pero entonces todos los días con tus clases y todo como que es, yo anoto y digo, no, esto me sirve para mi clase, eso me sirve, además, además del tema que tú nos vas a comentar hoy, entonces va a ser como guau también. Si quieres, si quieres analizamos cómo vas a subir hot yard o cómo vas a conectar hot yard, si lo tienes ahí abierto o si quieres lo conectamos. No, 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 tranquila, no, es por si necesitas alguna. Tan bonito, sí, señor, sí, 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 yo sé. Ya sabes que aquí estamos entonces. Perfecto, perfecto, listo, te agradezco muchísimo, mil gracias. Bueno, con gusto. Karen, adelante, puedes activar tu micrófono. Ay, gracias, cara, gracias, cara. cómo estás bien es que te quería contar abusar de tu confianza es que imagínate que ya tú me dices que listo que organizara todo para pues para que organizara el joya y todo bien hice lo de joya pero he tenido como unos inconvenientes con la instalación del pixel obviamente el vídeo de nata es súper a prueba de voz y voy a ir pero no no me quedó siento que no me quedó bien y lo otro es que en la en la opción de hot mark cuando voy a instalar el pixel me dice que tengo que instalar el la opción beta que hay que hacer lo que yo lo hice pero como me cambiaron el dominio la verdad ahí quedé y me quedé perdida dale si quieres compártenos pantalla y lo hacemos el paso a paso te agradezco no todavía no me deja todavía no qué pena ahora sí ya listo entonces bueno te voy a te voy a hacer una pregunta aquí ya que estamos como más en confianza y tiempo lo que pasa es que yo quería hacer uno uno mío de de este nuevo programa pero qué pasó que a mí ya no me deja hacer más cuentas publicitarias porque esta la tengo bloqueada esta era de un programa del primer programa que empecé a vender y este es el último entonces como que no quería mezclar como todo y esta era una empresa que yo estaba haciendo y pues que le quité todo para poderlo meter acá es que en realidad no importa si corres campañas de diferentes nichos o infoproductos en una cuenta publicitaria no pasa nada ahí lo que no puedes combinar son los píxeles si debes de tener un píxel de un nicho otro píxel de otro nicho y no combinar los públicos eso es lo importante en cuanto a en cuanto a cuentas comerciales o cuentas publicitarias normalmente o qué es lo que hago yo yo tengo solo 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 tres cuentas en un hago el testeo en otra hago la optimización y el escalamiento y otra es de lanzamientos únicamente o sea yo en la de testeo ahí tengo ahí ahí hice lo de lo de el nicho de relaciones el producto de inglés absolutamente todo lo corro desde la desde la cuenta de testeo en la en la en la de escalamiento lo que hago es que con lo que funciona en la de testeo lo optimizo en la de escalamiento o sea lo que explicaba ayer de las manzanas verdes y las manzanas rojas lo hago en la otra cuenta y la de lanzamientos es en otra cuenta diferente lo que sí no combino son los públicos y tengo un píxel de cada nicho diferente entonces eso es lo que yo te recomiendo no importa que corras campañas desde uno lo que sí es que no combine los píxeles ah ok ah bueno igual pues metí todo en esta porque es que la de grandes huellas lo que decía nata aunque ella decía yo siento que es eso yo también creo que a veces hay cuentas publicitarias que no dejan vender o que venden y luego como que se vetan no sé por qué siento que eso me pasó con grandes huellas que una campaña que me estaba vendiendo todos los días que yo dije uy aquí fue ya de aquí para arriba y me bloquearon la cuenta y luego me la activaron y de ahí era una venta cada tres campañas entonces pues también me daba cosa como meter todo en esa por esa sugestión de creer que de pronto esa cuenta estaba como malita listo hay otro tip hay otro tip importante absolutamente todo en facebook funciona a raíz de de puntajes o de score cierto cuando nosotros accedemos a facebook digamos que tenemos un score de 100 cuando nosotros accedemos al business manager la primera vez no sé cuánto sea el score estoy dando un ejemplo digamos que un score de 100 a medida que nos van bloqueando a medida que nos que vamos cometiendo errores facebook nos va rebajando el score cierto y a medida que vamos haciendo las cosas bien facebook nos va subiendo el score cuando cuando nos subimos el score ahí es donde vamos a tener la posibilidad de obtener más cuentas de de obtener más crédito en la publicidad facebook nos va dando unas largas entonces si es muy probable que haya cuentas en las que así estén activas facebook no nos vaya a prestar tanta atención como en otras cuentas entonces si puede ser eso si quieres ahí muéstrame en en la configuración del negocio configuración del negocio vamos a abajo hasta en el menú de la izquierda abajo 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 hasta los hasta la información del negocio ok y aquí te va a decir a cuántas cuentas tienes derecho ya no ya no puedes acceder sino a una sola más entonces vamos a cuidar esa que tienes hasta el momento mira que si dale de una imagínate que yo yo hablaba con facebook y ellos no me daban razón porque yo tengo esta bloqueada la tengo verificada sí pero yo no puedo acceder a ella yo no puedo hacer absolutamente nada con ella mira la tengo la tengo verificada ese es el negocio como tal ese es el negocio que lo tienes verificado ese es ese es como todo el edificio acuérdate que ayer hablamos del edificio y los apartamenticos el que tienes verificado es el business manager o sea ya facebook súper bien ya ya te ya te tiene con cierta confianza ahí lo que pasó es que un apartamentico se nos incendió y ya no nos quedó como antes aunque todo el edificio aún todavía está bueno y está con buena calificación bueno entonces vamos a conectar el píxel sí voy es que queríamos sí cuéntame claro cuéntame digamos aquí cuando dice que 5 sí porque ahí es la configuración del negocio grandes huellas caninas ábrete ahí en donde dice grandes huellas caninas yo miro algo ahí grandes ah bueno es que esas son las cuentas comerciales yo sé que de pronto no es lo que estamos hablando pero quería como preguntarte así porque yo siempre me pregunto eso como porque tengo una verificada que no me deja hacer nada y tengo grandes huellas que es así que hay pero listo es que ahí te hay ahí tiene lógica lo que te estoy diciendo si si te deja crear 5 ya tienes 4 creadas y en el otro te aparece que solamente falta una sí me hago entender sí 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 ya estoy entiendo claro tienes 4 creadas entonces ya solamente ya te va a dejar acceder a una sola ahí en información del negocio entonces ahí te muestra que solamente pues una sí ya yo siempre por qué me entiendo listo bueno entonces ya conectaste el pixel con la página con mi página web sí sí y todo bien y marca todo bien ya lo espérate te lo muestro acá dominios ya aparece verificado listo y entonces ábrete ahí la cuál es el pixel que que vas a utilizar con el dominio dormir toda la noche pixel se supone que ahora sí aparece el 1801 sí es que me parecía aquí en rojo ahorita y yo fui como no ahora sí va a seguir ay Dios mío listo si quieres ábrete ábrete la página creo que la página la puse sólo creo que me falta es en hotmail que lo hice como nata no no nos decía que lo hacíamos desde desde acá mira lo lo vas a utilizar solamente en la página en la landing page listo entonces recuerda que cuando hagas la landing de remarketing debes también configurar el pixel ahí sí y mira que me ha funcionado o sea digamos que otros chicos como que a veces el pixel no les daba y a mí siempre me funcionaba así entonces pues decidí dejarlo así no listo si si te funciona así súper bien listo entonces el pixel está en verde y cuál es la duda que que tienes lo de hotmail estaba aquí aquí en la terminal estaba aquí en la punta de la lengua ah espera no sé espera ah espera cómo corro esto lo dejas lo dejas con clic y lo corres bueno ahí listo y esto lo corro un poquito era esto estoy haciendo esto pero en cpanel no 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 le di con el chiste vamos a cpanel ya estoy en cpanel listo me devolví porque estaba aquí listo vamos a editor de zonas ahí en donde dice dominio en la mitad de la pantalla editor de zonas ahí escoges el dominio y le das registro sin name listo listo entonces ahí en el nombre vamos a hotmail a copiarlo si quieres dale eso el primero pixel sin espacios ahí te queda un espacio adelante fíjate que no te queden espaciositos eso le das copiar vas al cpanel ahí le das control v y en c nombre vamos a hotmar ah y yo yo estaba esto como si hace ahí me quedé tranqui con el punto tiene como un punto sí sí dale con con el punto a ver si nos da o si no le quitamos el punto listo dale agregar aquí te va a aparecer en verde listo entonces ahora regresemos a hotmar dale verificar si name esperemos que él tarde un momentico en reconocerlo ahí está verificando 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 ya verifico verifico listo entonces ahí ya nos quedó el proceso bien el certificado hay hosting que lo hacen inmediatamente hay hosting que se demoran un poquito dale click a ver si te lo verifica inmediatamente te lo verifico súper bien y ahora necesitas conectar la API ah bueno ahí ahí en la optimización del pixel dale encender acá sí eso configuración activada y dale ahí en configuración del video de la API de conversiones vamos a facebook sí creo que sabe es que yo me confundo con el pixel en azulito al lado izquierdo ese es el pixel que vamos a utilizar cierto sí ahora nos vamos a configuración en dónde acá no en configuración en arriba a ver donde dice el nombre del pixel dice resumen probar eventos configuración configuración dice entonces bájate un poquito activar coincidencias lo debes de tener encendido subete un poquitico activar coincidencias más arriba ahí en coincidencias avanzadas lo prendes automático configuración de eventos lo prendes de los eventos sin código exacto API de conversiones dice empezar entonces ahí ese es el dominio dale siguiente siguiente y porque perdón yo sé que es esto pero aquí dice esto que es ese es como un socio un socio de facebook pero espérate dale atrás no no me ha no me había aparecido ese es el gateway no dale cerrar ahí porfa cerrar espérame que alguien entró a la sala de espera listo entonces más abajito dale en generar el token de acceso arriba subete un poquito ahí en donde dice API de conversiones vas bajando de espacio y hay algo así que dice generar token de acceso entonces ahí dale generar el token de acceso ese es el que tienes que pegar en tu página y en si sabes en donde en tu página ah sí 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 nata lo dijo sí 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 integraciones no no en divino en el plugin de pixel your site si si quieres entonces eso lo debes hacer hagámoslo entonces en hotmar eso lo lo debes hacer sí o sí vamos a hotmar y lo pegas ahí dale verificar token verificado y le das guardar y listo ya quedó todo en verdecito que es lo que necesitamos listo entonces ya hotmar súper bien en wordpress te hace falta un paso te hace falta un paso que es el de descargar el plugin de pixel your site ya lo tienes descargado entonces hagámoslo de una vez dale ahí click en facebook click for settings creo que la pica la tenías sí pero debe ser otro código diferente no debe ser el mismo código que acabas de copiar el que acabas de copiar lo generaste apenas ahoritica entonces elimina el que tienes y pegas dale control v abajo guardar cambios y te quedó todo conectadito ahora sí quedó todo conectado y eso creo que me hace falta el google analytics ajá que ese sí creo que con el video de eric yo voy a intentarlo y ya creería que ya estaría lista cierto para lanzarlo sí lo de google analytics es más por si quieres ver algunos otros datos que aunque son importantes no son no son como tan 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 estrictos son necesarios son importantes si quieres conocer a tu audiencia si quieres ver el proceso y todo eso pero ya con eso ya debes ir a crear los eventos y listo montar campana los eventos sí puse tres pago iniciado visita la página y compras super bien listo ya tienes todo conectadito muchísimas gracias te agradezco con todo el gusto cualquier otra duda que tengas ya sabes que estamos mañana nos vemos listo dale chao chao Lidia tiene la mano levantada adelante puedes activar tu micrófono muchas gracias Luis espérame un segundito espérame un segundito regálame un segundito por favor que pena es que está lloviendo mucho y me estaba como mojando bueno ya cuéntame ahora sí en qué te pudo servir gracias Luis entonces mira como Karen tocó el tema del Facebook entonces tal vez yo ahí también tengo una duda y eso es como el miedo como de no hacer como tener todo mi ecosistema listo también entonces que me ayudaras por favor a mirar que tú dijiste a ella que es por el configur en la configuración del negocio el límite de las cuentas publicitarias pero acabé de verlo y no lo encuentro listo entonces mira este sería mi business ay no si quieres compárteme pantalla ay sí 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 espérame como es que le hago acá espérame espérame perdóname un segundito como el otro día espérame le voy a contestar a Katy en el chat listo sí señor bien pues nos dice los testimonios es mejor en video o en imágenes porque pienso que a veces les les da dificultad ver el video o a veces las imágenes pueden pensar que son falsas ahí vuelvo insisto ya todo va con la investigación que tú tengas de tu cliente ideal si tú al investigar el cliente ideal ves que que no ven videos o que o que son más de leer entonces ahí las imágenes con texto o si tu cliente ideal funciona más viendo los videos entonces les pones en video ambos son efectivos ambos ambos funcionan bien lo que pasa es que a ver con eso que tú dices que que de pronto van a pensar que las imágenes son falsas yo creo o yo pienso que a la mayoría de personas que nosotros estamos yendo en el nicho que no es del dinero no están muy familiarizadas con esto que hacemos nosotros entonces eh eh ni siquiera saben que uno puede construir testimonios ni siquiera saben que eso se puede hacer en la vida real entonces eh eh yo creo que es muy poquita las personas que van a pensar que un testimonio es falso ahí ya es el conocimiento y y como vaya respondiendo el cliente ideal a tu ecosistema o a tu landing page listo bueno Lidia entonces listo ahí nos vamos a ir a el menú de la izquierda en donde dice todas las herramientas correcto y nos vamos a ir a al administrador de anuncios puede ser ok y ahora sí vamos a encontrar la configuración del negocio vas a ir al menú de las rayitas que hay en la parte superior izquierda cuando cargue debajo de la casita eso ya cargó así me envía de una vez como para si fuera ok 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 ah mira yo las rayitas sí señora acá ajá y vas a configuración del negocio que es la primer la tuerquita del negocio ah ok mira si ves mira yo como el otro intenté yo no voy a montar campaña como que me salí de ahí no no te preocupes no te preocupes no la no la cogí ok listo aquí nos vamos en la hasta la parte inferior eso y nos vamos a información del negocio del negocio correcto listo y ahí tienes una sola cuenta publicitaria solo una mente lo que tú dices ábrete donde dice ábrete donde dice Lidia Lidia Vanegas López a ver si tienes otro negocio ahí que nos muestre más información al lado izquierdo al lado izquierdo debajo donde dice configuración del negocio aparece el nombre tuyo ok correcto si entonces tienes cuatro entonces empieza una una tras otra la que dice aprender a coser ok que eso lo dice concursos de 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 youtube entonces pero yo nunca monté campañas eso yo quedaba ahí ah vuelvo y hago lo mismo ah en cada una se puede ver si en cada una se puede ver entonces ahí vas hasta abajo esto lo mismo que formación del negocio ok en esa tienes una también o sea puedo hacer lo mismo que voy a hacer con con este con esta landing page de hacer de lanzar una campaña desde ahí también si lo puedes hacer también ah ok ok perfecto una y hago lo mismo acá me voy a la flechita y me voy para la otra ajá bella siempre que si es que yo estaba los nichos y los tenía independientes a coser pues de coser este de bella como poner cosas de todo lo referente a belleza si ah pero pues no 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 había hecho realmente nada ajá información del negocio una también una también una también correcto si todas 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 están como nuevecitas esta costura creo que yo yo en lo que Karen decía que a uno le permiten más yo me ha puesto como que a crear y eso no es así como no más después me había hecho no es lo más recomendable cuando la última que empecé con el reto de 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 natacha y eso me decía usted tiene más yo por ahí un día aburré bueno yo no sé qué más hice pero me dejó hacer lo que yo necesitaba exacto mirame información del negocio información del negocio una también una también ok perfecto y ya entonces si puedo yo también trabajar en dado caso con esas entonces exacto y Lidia antes la mía y ahí es la que me va a aparecer esa es la que vas a a utilizar cierto sí sí correcto con mi con mi con mi con mi sí yo la tengo pero yo no sé eso está correcto que me asocie mi nombre y el de y el de mi página web manualidades y sí no hay problema mundo es que el nombre es que el nombre de del negocio es únicamente para que tú lo identifiques y identifiques con cuál con cuál vas a trabajar mis cuentas son la principal la secundaria y la de y la de lanzamientos y así yo identifico que en la principal voy a correr únicamente las campañas de testeo en la en la en la en la otra que no me acuerdo creo que es escalamiento ahí sólo corro las campañas de optimización y escalamiento y en la otra que es la de lanzamientos solamente corro lanzamientos ok o sea que ya en ese momento yo ya no tan no podría crear nada más no diferente el concepto que tú tienes imagínate ya tienes es otra organización ese es otro enfoque y mira yo me puse ahí ahí creamos creamos cuentas nunca hice tampoco nada entonces imagínate hasta ahí tengo mi límite y pues progresar con cada una ya me tocaría no pero intenta avanzar en una sola o sea si vas a utilizar ok sí 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 esa sí es la idea sí correcto intenta avanzar solamente en esa que que te vas a dar cuenta que te van a aumentar el límite de cuentas que te vas a dar cuenta que que te van a aumentar el crédito en publicidad y todas esas cositas correcto no sé y yo sí alcancé a hacer una una campaña de a de de qué de interacciones y me fue súper bien pues digo yo súper bien yo no pues yo todos los días trato de montar como cositas y yo no sé por acá está digo yo súper bien yo la la lancé hace que dos casi dos semanas largas que yo también te había dicho con esta campaña esto lo cuando dicen mira cinco mil seiscientas no sé cuántos ese es el alcance las interacciones son cuatrocientas noventa ocho interacciones que sí yo creo que si le pasas a no ahí te dice abajo sí 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 ya ya seis comentarios veintinueve veces compartido y trescientas ochenta y cuatro reacciones súper bien súper bien exacto entonces cuando sé que se se lanza la campaña donde es que yo vuelvo ya dicen que para bajar el cpm o el ctr o el cpc bueno el que sea es por acá mismo que yo vuelvo a hacer a lanzar esta campaña de de interacciones o es por el otro lado por donde se crea como tal yo yo la lanzo en donde se crea en el desde el administrador de anuncios lanzo la campaña de interacciones siempre yo lo hago yo hago todo desde el administrador de anuncios si tú le apretas aquí el botón de promocionar estas campañas van a ir directamente a tu cuenta comercial personal si tú vas al business manager ahí te vas a dar cuenta que tú tienes una cuenta la personal correcto mi recomendación es que la personal no la utilicemos en absolutamente nada ah ok y a nosotros nos bloquean la cuenta comercial personal nos bloquean absolutamente todos de todo 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 en cambio si nos bloquean otra cuenta comercial vamos a tener las otras que tenemos ahí como para seguir trabajando exacto además la cuenta comercial es más restringida no nos permite hacer otras cosas que si nos permite hacer las cuentas comerciales adicional ok correcto en este caso pues yo lo hice siguiendo como lo que estaba en el reto entonces ya nos dijo háganlo por el lado azul por este lado pero pues igual entonces en la próxima ocasión se hace básicamente lo mismo que las otras campañas campaña conjunto de anuncios y conjunto de conjunto y los anuncios igual más o menos igual sí pero la sólo puede publicar un anuncio sí pero el pero el objetivo ya no es al de conversiones sino al objetivo de interacción ah ok que ahí tienes como escoger un objetivo de interacción igualas con el dólar ahí dices con el dólar también sí pero ya cuando esté uno montando campaña no se justifica hacer nada ahorita no ok no listo ahora ve y termina lo que necesitas hacer de las campañas de conversiones que necesitamos es empezar a testear tu producto ok y tu cliente ideal perfecto ok muchas gracias Luis bueno con todo el gusto ok con todo el gusto nos vemos gracias chao con gusto bye chao bueno doña Lidia tenía la mano levantada alguien más que tenga dudas alguien más que tenga alguna inquietud la pueden hacer en el chat o pueden levantar su manito bueno entonces eh les recuerdo que en el canal les dejé les dejé que ahí hay como una especie de clasecita de cómo hacer títulos muy persuasivos en la landing page vamos a ver David les recomiendo que vean el vídeo vean el vídeo de cómo hago yo títulos en la landing page y cómo les recomiendo que ustedes hagan los títulos David adelante puedes activar tu micrófono qué tal Luis cómo estás buenas tardes bien y tú cómo vas aquí todo bien gracias eh chuta qué pena todos los días presentarte a mi campaña no te preocupes no te preocupes dale que para eso estamos oye amigo eh bueno te comparto ya para para irle viendo aprovechando dale amable ayuda sabes que no 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 me ha llegado ventas eh y hasta cuánto le podría dejar ya para por los intereses porque ya me parece que se están pasando ya de lo que debería dejarle bueno cuando uno optimiza anuncios y sigue optimizando anuncios cuando un interés llega eh lo mismo si tiene compras hasta que el costo por compra sea el 50% no en un interés en un interés cuando el costo por compra sea igual al de tu comisión si no tiene compras si no tiene compras y en importe gastado ya llegó a la mitad de tu comisión ahora sí es hora de cambiar el interés es hora de cambiar el público muéstrame cómo estás en un interés ahí 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 estás cierto y y tu comisión es de 20 17 si no 17 no recuerdo listo entonces vemos que solamente un interés ha traído compras cierto si ajá y tienes el costo por compra de 9.04 yo lo dejaría llegar al valor de tu comisión 17 el costo por resultado y a los otros que no han traído compras en importe gastado yo lo dejaría llegar es que es que ahí es dependiendo de lo que tú estés dispuesto a pagar si tú quieres darle si tú quieres recoger más data más data de este interés o saber cómo reacciona el interés déjalo hasta la comisión o si no quieres déjalo hasta el 50% ya tú define lo que estás dispuesto a pagar del 50 hacia arriba el 50 el 60 el 70 el 80 sin compras si me hago entender si 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 y y y y tú por ejemplo hasta cuánto le dejas hasta el 50% de tu comisión dependiendo dependiendo de 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 lo que yo sienta o como vea yo la campaña o como sienta yo la campaña es que es que esa campaña tuya tiene un CTR bueno pero no es muy bueno o sea si tú si tu si hubiéramos aquí un CTR de más de tres de más de de más de cuatro yo te diría no déjalo déjalo que él va a traer alguna compra pero tu CTR está ahí está ahí como al límite listo y tú y tú y tu costo por click costo por click en el enlace mira que en el primer conjunto de anuncios está más alto que lo recomendado y el costo por mil está mucho más alto de lo recomendado y el CTR está como ahí en el límite entonces que me indica a mí esto y y tiene catorce visitas y dos pagos iniciados de qué me indica a mí esto que no es un interés que esté como tan como tan perfilado cierto ya además que es un interés competido además sin haber visto el interés los números me muestran que es un interés competido es un interés que yo cambiaría ya o cambiaría pues apenas llegue al al 50 si no me ha traído ventas los costos están alticos y no podemos dejar que cuando llegue una compra no no llegue a costos altos si me dice entender si totalmente totalmente ese es un interés que se ve que es perdedor entonces yo ya yo ya empezaría a analizar por cuál lo voy a cambiar investigando a tu clientidad investigando el producto y todo claro sí sí eh los públicos tú tú recomendabas que más o menos estén entre uno entre un millón hasta cuatro o cinco mencionaste ayer verdad de un millón hacia arriba sí hasta que no sea algo algo exagerado uno a cinco más o menos lo lo testearía yo y para y para rebajar el público eh se podría eh hacer por capas eh acotarlo sí como o como lo recomiendo hacer yo sí si tú te quieres ir a un interés amplio como por ejemplo digamos que es el de la diabetes cierto ajá acotas con un interés eh de acuerdo o acotas con un comportamiento diabetes y cuál puede y cuál puede ser el comportamiento o el dato demográfico o psicográfico que puede ser eh los padres de familia o puede ser no sé algo algo que te que vaya relacionado a tu cliente ideal y que te rebaje el público que vaya más como al punto de tu cliente ideal esas capas son buenas hacerlas siempre y cuando el interés sea un interés amplio ya bueno sí sí justamente lo hice así están con dos están con con datos demográficos más eh acotado con con comportamientos ah no con a ver está el interés acotado con con comportamientos sí ajá sí pero lo lo que les decía ayer son estrategias diferentes la estrategia que más me ha funcionado a mí es la de ir a campañas de de testeo solo con un interés sin acotarlo después cuando ese interés ya me ha traído ventas y yo necesito más ventas ir más específico a mi cliente ideal a costos más baratos entonces ya empiezo a acotar en otras campañas o con comportamientos o con datos demográficos los comportamientos son cuáles los comportamientos son compradores que interactuaron o o tarjeta de crédito o paypal o todas esas cosas que nos nos muestran el comportamiento de las personas claro eh sí justamente ahí ahí yo te sí las campañas anteriores que eh lancé eh ahí tenía un sí justamente hacía caso a lo que tú decías pero la mayoría de intereses eran muy amplios o sea sobrepasaban los eh los públicos que tú eh mencionabas entonces era una de dos eh mandarle a un público un público grande grande o o acotar para rebajar entonces eh estaba yo con ese dilema ahí la diferencia es que a ver si nosotros nos vamos a públicos muy amplios de más de cinco millones de personas es como una aguja en un pajar es como si si fuéramos a buscar una aguja en un pasar en un pajar o o o le estuviéramos diciendo a facebook que fuera a buscar los compradores en un pajar mucho pues que es muy difícil que facebook encuentre los compradores correctos un público recomendado es entre uno y cinco en testeo ya después cuando vamos a escalar o cuando vamos a optimizar a ver a encontrar el público ideal ya si es entre quinientos mil y un millón y medio ahí si es un público que lo podemos escalar fácilmente listo amigo entonces estos que ya me están llegando a los ya les voy a cambiar ya bueno sería ya está más alto listo amigo entonces analiza esos esos intereses a ver es que es que tu campaña a nivel campaña tiene números muy buenos tiene números muy correctos si sigue optimizando que esta campaña yo sé que te va a traer buenos resultados y ten paciencia que también es la paciencia lo que nos hace que lleguen los resultados no no sí justamente aproveché esto esta oportunidad que nos estás dando Luis como para imagínate nadie nadie nos puede casi no se ve este tipo de cosas como para que te puede estar dando viendo todos los días o te dé recomendaciones según el avance de tu campo bueno súper bien aquí estamos amigo tú sabes y sí sigo poniendo en práctica tus recomendaciones a pesar que sí las otras también sí sí he tenido resultados claro no he llegado al escalamiento pero sí sí también he tenido resultados siguiendo tus recomendaciones no vamos a llegar a esas a esas campañas de escalada listo ya gracias amigo te agradezco un montón bueno mi amigo con mucho gusto le respondo a don Iván Iván Hernández Luis en donde está el video de títulos ganadores lo compartí ahorita el mediodía en el canal en donde ustedes entran a esta asesoría en el mismo canal en donde les envié el enlace ahorita de entrar a la asesoría un mensaje arriba está el mensaje en donde puedes encontrar el video de títulos ganadores espero que les sirva espero que que lo pongan en práctica listo Luisfer hasta cuándo vas a dar las vas a dar las mentiras no entiendo si quieres yo te abro el micrófono y me Cati adelante puedes activar el micrófono sí ah bueno entonces escríbeme que no te entendí Luisfer hasta cuándo vas a dar las mentorías las mentorías las mentorías no indefinido indefinido hasta que hasta que hasta que estemos vivos hasta que ustedes y y siempre esperando que haya más gente y que haya más gente y que esta información le llegue a las personas que que si ustedes tienen gente a las que le pueda interesar esas asesorías y que y que ustedes sientan que tengan dudas la pueden invitar yo ahorita debajo de la repetición les dejo si quiere el enlace al canal de cómo pueden compartir el canal o los mandan a instagram lo que quieran y aquí nos estamos viendo todos los días de lunes a viernes de 4 a 6 el fin de semana si lo voy a dedicar más a como como hacer lanzamientos a a optimizar mis estrategias y todo eso listo entonces no aquí estamos aquí estamos de lunes a viernes lo que necesites con las mentorías listo listo no y y lidia cuando entres de vacaciones ya sabes que me preguntas en en instagram o en telegram me preguntas y ahí vamos a estar listo bueno entonces yo creo que no hay más dudas si no hay más dudas dejamos hasta aquí entonces recuerden invitar a más personas que que eso espero que le sirva mucha más gente listo Luisfer ¿cómo estás? quiero saber si podría hablar de coproducciones bueno ¿qué son las coproducciones? las coproducciones es cuando tú cuando tú encuentras a alguien que es experto en un tema experto en en crossfit que es un médico experto que ayuda o que tiene el conocimiento de cómo mejorar la salud de las personas o tienes una persona que quiere enseñar a dar clases de inglés y lo que lo que haces tú es que les enseñas a hacer los cursos les enseñas a grabar los videos les enseñas y los editan entonces en Hotmart llegan a Hotmart y cuando montas el curso Hotmart te va a preguntar o tienes la posibilidad de de dividir la comisión que se vaya una parte al productor otra parte al coproductor y otra parte a los afiliados entonces la tarea del coproductor es encontrar encontrar el experto otra tarea del coproductor si el experto no sabe enseñarle cómo hacer los videos enseñarle cómo grabar su pantalla si hay que hacer la presentación en PowerPoint o enseñarle la forma correcta de hacer un video con un fondo que se vea bien con una luz adecuada todo eso otra tarea del coproductor es o encontrar a los afiliados o hacerle el marketing hacer la landing page hacer conectarlo con Facebook con Instagram o con o con o si lo van a hacer con tráfico de Google Ads o o de YouTube Ads encontrar a las personas que van a comprar el curso eso es como la tarea del coproductor espero si no resolví tu duda me dices abajito listo me escribes en el chat y si quieres que te abra el micrófono con mucho gusto María Blanco asesorías diarias que más pedir espero que te sirvan demasiado y que te ayuden a seguir avanzando a que todos los días cuando te acuestes en la noche te acuestes mucho más ganadora que como te despertaste que eso es ese es el objetivo eso es lo que necesitamos absolutamente todos listo sí muchas gracias listo Dios me link con mucho gusto gracias ya no te sentirás sola nunca más nunca más espero que nunca más y que nadie se sienta solo que es que yo entiendo yo pasé yo al principio les cuento un poquito de la historia yo conocí el marketing de afiliados allá por el 2000 2001 cuando se hacía con Clickbank incluso hoy en día también se puede hacer con la plataforma de Clickbank sin embargo la estrategia no se enfocaba tanto en las redes sociales aún no estaban tan fuertes aún Google Ads era muy caro entonces la estrategia era SEO solamente SEO lo que hacíamos era construir sitios web estilo blog ofrecer información de valor y esperar a que ese blog se posicionara en los buscadores de Google entonces ahí sí que tenía que haber mucha paciencia mucha más mucha más yo en ese entonces estaba yo convivía con mi expareja con el hijo de mi expareja y cuando uno convive uno tiene otro tipo de responsabilidades ella ella no trabajaba entonces yo era el que asumía todo y tenía que ser empleado sí o sí no no tenía todavía la mentalidad tan fuerte como si la tengo ahorita de persistir y dejé hasta ahí el marketing de afiliados luego ya cuando empecé a a cogerle más el gusto a ser independiente y a y a y a cogerle más aburrición a ser empleado ya cuando me cansé de jefes me cansé de reuniones me cansé de metas entonces ya me dediqué a ser independiente yo tuve un negocio de de turismo donde lo hacía también en internet yo alquilaba fincas yo mandaba gente a hosterías yo le hacía mucho me encanta el tema del turismo de los viajes sin embargo llegó la pandemia y como ustedes saben el turismo en la pandemia hasta ahí hasta ahí llegué ya ya todo el mundo encerrado yo no pude no pude continuar con el negocio del de de las fincas del turismo de los viajes de todo esto y empecé a ver gente que estaba hablando otra vez de marketing de afiliados de una forma muy diferente a como yo lo había conocido allá en el 2000-2001 y y entonces yo dije uno con el ego uno dijo no pues yo no necesito comprar un curso con el conocimiento que ya tengo y con y con y con los videos que hay en youtube yo me puedo defender resulta que encontré un mentor en youtube que me aconsejó que 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 invirtiera 100 dólares diarios en campañas y yo empecé a invertir 100 dólares diarios ya iba como en 400 y había tenido una sola venta de 43 dólares era la comisión entonces iba en pérdida y yo dije no hasta aquí yo sí o sí yo tengo que aprender esto esto es lo que me apasiona y me encanta entonces ahí fue cuando empecé a a capacitarme mejor ya empecé a a adquirir conocimientos en cursos a tener mentores y despegué y aquí estoy compartiéndoles el conocimiento que tengo de los cursos que he comprado e intentando que la gente no cometa esos errores que cometí yo al principio que no caigan en el ego de con los videos de youtube yo soy capaz de hacer las cosas que lo que van a hacer es desperdiciar la plata desperdiciar el presupuesto y yo sé que hay mucha gente que si no ve resultados rápidos estamos en latinoamérica donde la mentalidad de nosotros es resultado rápido y hay gente que si no ve resultados de un día hacia otro desisten y eso en realidad es un negocio muy bueno es un negocio muy próspero que me ha me ha apasionado es porque yo siento que aquí tengo la posibilidad de ayudar no solamente a las personas que quieren hacer el negocio sino que yo siento que ofreciendo un curso de cómo de cómo aprender a hablar inglés le estoy ayudando a las personas si yo le puedo ofrecer un curso de cómo aumentar el autoestima a las personas que están al borde de un suicidio y sé cómo encontrarlas les estoy ayudando a tener otra aptitud en la vida entonces eso me apasiona demasiado y aquí estoy aquí estoy compartiendo el conocimiento listo entonces entonces sí María lo que yo quiero es que no nadie se sienta solo y que si yo puedo compartirles el conocimiento y puedo apoyarlos a que tengan resultados en esto va a ser muy satisfactorio y le estaré devolviendo al mundo lo que el mundo me ha dado hasta ahora que ha sido muchas cosas lindas listo Diomeli nos pregunta ayer me preguntaste que cuánto tiempo tenía en marketing de afiliados pero cuando terminé de escribir ya me estaba despidiendo yo empecé en el marketing de afiliados en el 2001 y lo abandoné como a mitad del 2001 y lo volví a retomar a principios de pandemia o sea a principios del 2020 y ahora sí ya capacitándome mucho más empecé a ver resultados a principios del 2021 a principios del año pasado marzo, abril del año pasado y ya voy un año con resultados resultados y aprendiendo aprendiendo cada vez más con ganas de compartir este conocimiento yo soy un campeón los campeones aquí vamos a ser absolutamente todos aquí todos vamos a llenar ese Hotmart ese Hotmart Pocket bueno Richard adelante puedes activar el micrófono ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? bien y tú ¿bien o no? bien ¿cómo vas? bien, bien mira yo estoy conectado del celular ahorita pues que llegué y me gusta escuchar y y como ir anotando cositas pues cierto sí ahorita pues ya estoy sentado acá como al frente del PC y toda la cosa y vi que cuando cuando yo logré entrar vi que estaban hablando pues como de configurar bien todo el sistema y todo lo que era colocar el pixel y esto ahorita que te ahorita que te escuchaba hablar bueno me animé a levantar la mano porque cuando yo ya inicié en esto hace más o menos seis meses y como decís arranqué queriendo hacer las cosas solos y creo que cometí muchos errores a las berracas creo que alcancé a lanzar campañas pero pero dentro de todo lo que hice hay algunas cosas que no entendí como las hice y bueno quisiera pedirte como ayuda en cuanto a de pronto organizar bien el ecosistema pues todo todo lo que tenga que ver con como con el business ¿sí me hago entender? claro que sí de hecho hasta estaba confundido entre lo que es cerrar la cuenta comercial y esto como te digo yo alcancé a lanzar algunas campañas no he tenido los resultados que quiero pero creo que ha sido más como por por mí mismo ¿cierto? pues como por por tanta información que uno se llena y a la final pues como que de tanto que tiene uno lleva la acción y uno lo lleva más bueno después de dicho todo esto quisiera pues como mostrarte y si me pudieses ayudar de repente porque es que mira tengo en una en una cuenta cada que lanzó intenté lanzar una nueva campaña de una cuenta que se suponía estaba desde cero pero siempre me rechazan los los anuncios me rechaza de hecho traté de comunicarme con Facebook y me dijeron que no tenía nada raro y sin embargo me lo rechazan y vuelvo y lo envío para revisión y me lo y algunos sí me los aceptan pero lo que me asusto es que como vos hablabas de una calificación que de repente ya me bloqueen y yo quedé pues como que sin saber qué hacer entonces te voy a hablar desde el desde el celular sí y te voy a pedir que me regale esa entrada por el PC si no hay problema mi hermano hágale tranquilo muchas gracias ahí está ahí estoy ingresando listo ya te admití no mi reina muchas gracias vos sos de acá de Medellín cierto sí sí yo estoy en Medellín también me estaba también me estaba preguntando espérame yo para acá sí también me estaba cayendo para acá una jugación bueno entonces te muestro me das pues sería de compartir pantalla desde el computador y sí no hay problema si no ojalá ya no llueva más que yo voy para el estadio ahorita entonces ah vos sos hinchada contra quien juega contra jaguares jaguares sos hinchada algo 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 malo tenías que tener el pollo yo sí decía no felicitaciones ayer ustedes hicieron un avance muy grande pero sufriendo bastante como para varias viste y ganarle y ganarle a la América siempre va a tener ese saborcito agradable y más el mellín que la América le ha pegado mucho ahí estás viendo mi pantalla ¿cierto? sí 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 estoy viendo entonces mira yo por ejemplo yo quiero arrancar como deciros es como te digo mira acá tengo tres cuentas empresariales ¿cierto? en esta lancé algunas cosas en esta yo no sé la verdad creo que fue la primera que inicié no sé qué dice en eso pero en esta cuando lancé campañas en la que he tenido tantos problemas esa la que la que me vas a mostrar listo sí yo no sé si vos me recomiendas que siga trabajando con esta o por tanta cosa que he tenido de pronto mejor trabajar con otra yo creo que sí que si han llegado tantos rechazos hermanos es mejor que empieces a trabajar a testear con otra diferente a ver si a ver si persisten esos rechazos si persisten esos rechazos es porque ya todo el business ya ya tiene una reputación regularcita entonces es ahí entonces es que tenemos que que ya ir a buscar el facebook de la mamá o del papá y abrir desde ahí entonces otro vídeo entiendo entonces ojalá que no ojalá que no bueno está bien y te entiendo de hecho sabes que yo ni siquiera en esos días que estaba mirando esta que dice bueno Richard yo la verdad ni siquiera me acuerdo es que siempre que tú abres una fanpage desde tu perfil se te va a crear una cuenta empresarial si me hago entender y ahí y ahí seleccionando esa cuenta empresarial selecciónala y ahí te va a cambiar la pantalla yo creo si la pantalla si ahí te va pues ahí te va refrescar entonces ahí te va a cambiar y vas a irte ahí estamos entonces en la cuenta de Baena Richard nos vamos a ir a la configuración del negocio abajo a la información del negocio no hay en el mismo información información del negocio y en Baena guión bajo Richard tienes una cuenta listo entonces ahí nos vamos a ir súbete en el menú de la izquierda acá sí súbete y ahí en cuentas vas a ir a cuentas publicitarias cuentas publicitarias no tienes cuenta ahí entonces dale ahí añadir crear una cuenta publicitaria ok o sea lo ideal es arrancar de cero creando cuenta y todo eso exactamente entonces ahí le pones un nombre el que tú quieras entonces le pones el nombre como la vayas a reconocer que es la que vas a utilizar de testeo o cuenta publicitaria nueva o lo que tú quieras a colocar así cuenta testeo está bien le pones el nombre también es la divisa pero las otras yo las he trabajado con pesos ¿qué me recomiendas? pues hermano yo todo lo trabajo en dólares como las comisiones son en dólares entonces a mí me queda mucho más fácil estar comparando pues los costos con las ganancias yo todo lo manejo en dólares ya igual te van a cobrar impuestos igual te van a cobrar IVA igual todo no hay la tasa de cambio es no es que es lo mismo o sea es lo mismo que tú gastes cuatro mil pesos diarios a que gastes un dólar diario entonces bueno dale hagámosle entonces con ahí cámbiate la zona horaria bueno ya dale atrás cámbiate la zona horaria dale en Bogotá no me no me deja la opción pues no me la deja cambiar dale ahí cancelar y vuelves a hacer el proceso ah lo que creo es que se tostó se 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 puso lento el computador no tranquilo dale pues no yo creo que el agua hermano yo creo que el agua es pero bueno no dale si quieres dale que ya resucitó dale crear nueva pero te va a tocar agüita en el estadio ojalá que no esa manera de llover por estos lados está complicado a ver que es que llego aquí como que Bogotá yo creo que ya la pasas ya la pasas déjala ahí en dólares dale ahí en siguiente y es que hay muchos mitos en cuanto a la divisa si en realidad a mí me ha dado más resultados en las que las que tengo en dólares que en las que tengo en pesos entonces ahí en mi negocio y crear y entonces ahí ya tienes una cuenta ahí lo que necesitas es conectarte a ti como persona vamos a ver listo entonces selecciona Richard le das acceso total el control total saca ya sí asignar asignar listo no eso lo podemos hacer después cuando cuando vayas a montar los anuncios dale en salir listo y ahí le vamos a bueno entonces ahí ya tienes un píxel o no o todavía no has creado sí yo había creado un píxel para trabajar es que bueno sí solamente yo creo que tengo dos píxeles pero había hecho uno nuevo para poder trabajar que era básicamente como un nicho nuevo yo lo quería arrancar todo desde cero y quieres arrancar todo desde cero otra vez pues a la verdad no alcancé a hacer mucho con lo otro pues te digo pues que lancé campaña y fue un problema porque listo y y cómo te sientes en este instante o sea sientes que estás confundido sientes que 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 estás capacitados cómo lo sientes cómo a qué referís con estar capacitado como para o sea que si te sientes seguro ya con el infoproducto que elegiste te sientes seguro con con el ecosistema que creaste o quieres arrancar todo desde el principio con más conocimiento con más asesoría no sé lo que pasa es que bueno el producto pues luego me di cuenta como que ya había ya ya como que le han dado mucho le tenía fe le tengo fe y me gustaría pues como como darle ¿y cuál infoproducto es? es el bullet job no es que es que es un nicho que nunca se va a agotar siempre van a existir sobre todo es un infoproducto que se vende muchísimo a mujeres siempre va a existir mujeres que estén empezando su vida laboral que estén empezando y que y que necesiten el conocimiento de cómo organizarse en su en su agenda y que necesiten el conocimiento de cómo hacer una agenda interactiva y y todo lo que enseña el bullet journal ¿cierto? es un nicho que nunca se va a acabar lo que tú necesitas hacer es encontrar a las mujeres que necesiten el infoproducto y comunicarlo de la forma como ellas necesiten leerlo ¿sí me hago entender? sí, sí, sí claro es 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 un rollo muy chévere si quieres sigue con el con el bullet y si ya tienes un pixel con data continúa con ese pixel ahí lo que tienes es que conectar a tu pixel de una entonces vas a ir a tu pixel a orígenes de datos vas a ir a píxeles ah pero en esta cuenta todavía no tienes no como te digo era en la otra cuenta ya entonces no sé si se pueda compartir de una cuenta a otra yo ayer te hice la pregunta sobre todo vos habías mencionado no sé si de pronto lo malentendí que por ejemplo teniendo una cuenta empresarial podía tener asignadas dos cuentas empresariales podían tener asignadas una misma fanpage y una misma cuenta de instagram eso se puede hacer o sea que yo puedo trasladar a esta cuenta empresarial la que ya está creada ¿cierto? las dos las creaste bajo tu perfil bajo el perfil del business manager pues o sea uno tiene un perfil de facebook y uno tiene un perfil del business manager que es es el mismo pues es uno ah bueno si uno quiere abrir un business manager uno obligatoriamente debe tener un perfil de facebook si las fanpage se abren en el perfil y cuando uno abre el business manager ya quedan conectadas ¿cierto? sí o si no creo que sí o si no las conectas las conectas desde acá si quieres ciérrate ahí súbete un poquitico hasta 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 cuentas y ahí la opción de páginas ahí tienes y esa es la que estás utilizando no 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 es la que quiero utilizar de hecho dale en añadir y solicitar acceso a una página entonces ahí elegí la página pero solamente me aparece esta opción se necesita una sí bueno tienes que tener una página principal selecciona una página principal esa como que está bloqueada están listo entonces necesitamos hacer algo antes bloqueada sí porque aparece en rojo pues la verdad como te digo a ver necesitas acceso para publicar a nombre de esta página selección a ver qué te dice o no te dejas seleccionar sí dale en siguiente y ahí te va a decir solicitar acceso a una página entonces ahí escribes el nombre de la página que vas a utilizar la correcta ah bueno aquí se puede cambiar sí eso esta parte ya es otra cosa diferente ok sería esta esa sí sí es esa listo entonces ahí sí sí le vas a dar hasta abajo te vas a dar el control total el control total solicitar acceso entonces ahí te va a llegar una notificación en el perfil donde donde te va a decir que que alguien o que va en agrio bajo richard solicitó acceso a tu página entonces ya lo aceptas y aquí te queda listo perfecto ah qué bien entonces allá tienes que autorizarlo en el perfil y aquí ya te va a quedar listo entonces dale ahí en añadir personas en el lado derecho personas escoge esa richard y le das el control total asignar y listo ya 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 puedes utilizar esta página de vida plena como el business manager del mismo perfil ya no tienes que ir no tienes que ir a autorizar nada ya te lo dejo aquí utilizar normal ok perfecto ya la página está conectada si la página tiene acceso al instagram si te vas ahí en la izquierda cuentas de instagram va va en a richard propiedad de va en dale ahí añadir inicia sección en instagram entonces dale a iniciar ah bueno no la cuenta está con está con el mismo correo de la personal o tienes otra otra cuenta de instagram diferente no ah bueno pues la cuenta de instagram está no es una cuenta diferente o sea no es la o sea está con el nombre dale ahí añadir conectar tu cuenta de instagram y ahí te va a pedir el usuario y la contraseña de la cuenta que vas a utilizar ah no pues ahí la tienes dale continuar como vida plena bullet no hemos podido conectar a instagram asegura asegúrate que estás conectado a internet hay inconvenientes con con tu internet ahora lo intentas ahora cuando de compartir la pantalla lo intenta listo y ya que sigue ahí el pixel ya después de conectar el pixel ya necesitas ir a crear los eventos si pero dale que yo creo que ok dale que yo creo que con eso si me puedo defender yo es como por ejemplo no sabía como hacer la conexión aquí a las cartas y lo del dominio como me podrías ayudar con eso por favor tranquilo dale tranquilo sería seguridad de la marca arriba arriba hay dominios añadir un dominio y tú ya tienes el dominio y el hosting si si esta es esta es así se llama de hecho aprende digital punto store aprende digital punto store es este listo añadir mira el dominio el dominio que quieres asociar es darle borrar el dominio ah no sabes que pasó escríbelo otra vez escríbelo otra vez de que tu dominio está verificado en otra cuenta en otra cuenta publicitaria ajá en otra cuenta empresarial bueno empresarial perdón añadir entonces no porque ahí no te va a dejar necesitas encontrarlo y desconectarlo de la otra ah ok listo dale ahí cancelar listo si quieres y sería solamente venir y hacer este paso y listo si y conectarlo igual si quieres vamos a buscar el dominio yo te digo como lo desconecto ah bueno si antes de desconectar el dominio necesitas eliminar los eventos que estén asociados al dominio ya crea ya habías creado eventos con el dominio si los eventos de compra visitas a la página y de views creo que era listo necesitas pagos iniciados pagos iniciados necesitas ir a la a la a la al administrador de eventos eliminar esos eventos luego eliminar el dominio luego conectar el dominio aquí y agregar los eventos nuevamente ah ok ese es el paseo chévere ahí es donde le da risa al caballo ay no ahí es cuando no se ríe realmente ahí es cuando no se ríe si exactamente ok si eso es lo que de pronto me dificulta porque quería hacerlo desde cero y precisamente creo que ahí fue donde me volvió mucho dale hermano entonces vea inténtelo si tiene dudas las va anotando en un cuadernito o algo y el día de mañana nos volvemos a conectar y hasta que ya lo tengamos listo hágale pues de una hágale sí me parece perfecto sí sí dale que yo le cacharré porque muchas gracias por la ayuda Luis le agradezco hermano dale hermano con todo el gusto y para servirte gracias gracias dale pues que te vaya bien por la atanasio ojalá ojalá que no me moje mucho con lo menos que gane ojalá sí ojalá que sí gracias que estés bien bueno con gusto David nos pregunta solo se puede utilizar un dominio por cuenta comercial no es por cuenta publicitaria es por cuenta comercial que solamente o sea un dominio solo puede estar verificado uy qué pasó aquí con mi cámara un dominio solo puede estar verificado en una cuenta comercial ya se arregló si tú lo tienes a no ser que lo agregues como socio que eso es otro chicharrón de mano entonces es mejor que si no lo vas a utilizar en esa cuenta lo elimines y lo agregues en la otra cuenta listo bueno quién más quién más alguna otra duda si alguien tiene alguna otra duda bueno entonces si no hay cómo cómo podemos lanzar campaña de dos cuentas con un solo dominio ahí entonces si lo tendrías que asignar como socio y asignar como socio a tu pixel que es el que tiene los eventos eso lo hacemos en la próxima asesoría si quieres David bueno entonces si no hay más duda compañeros y compañeras a trabajar ya saben que si si quieren invitar personas a bueno sobre todo a Richard que debajo de la repetición de esta asesoría voy a darte un archivo en Excel le voy a dejar un archivo en Excel que yo sé que varios ya lo conocen es la checklist lo que yo utilizo el paso a paso organizado que voy haciendo cuando voy a empezar la estrategia nueva escoger el nicho escoger el producto todo el paso a paso que voy haciendo lo voy a dejar debajo de la repetición de esta asesoría entonces entren y lo descargan y yo les regalo esa herramienta que es una herramienta muy poderosa listo entonces nos vemos el día de mañana les mando un abrazo fuerte y muchas gracias por haber asistido nos vemos el día de mañana chau chau nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.